Es aquí el monstrujuelo, el personaje principal del carnaval de Constanza. Son caretas, como se ha estado hablando, que surgieron de caretas de carnaval de La Vega y que ellos posteriormente le pusieron careta sobre careta para lograr entonces el resultado del personaje que les representa. Es el aterrizaje del diablo Conjuelo, pero aquí en Constanza. Estos grupos con diferentes nombres, todos tienen sus características y toda su presencia aquí en el carnaval. Y ahora compartimos con el presidente del comité organizador un hombre que por más de dos décadas ha estado accionando de manera directa con esta celebración. Así que, hermanos, buenas tardes y gracias por la recepción que hemos tenido de ustedes en esta muestra formidable del carnaval de Constanza. Bueno, lo que podemos decir es, date la gracia a ti por venir a Constanza a disfrutar de lo que es el carnaval de nosotros. Nosotros tenemos más de 20 años organizando lo que es el carnaval de Constanza y siempre nos sentimos bien porque nosotros trabajamos en lo que es el monstrujuelo del carnaval de Constanza. Bueno, nos sentimos orgullosos que ustedes estén aquí en el carnaval de Constanza. Esto estamos viendo una diversidad de grupos que ya comienzan a tener presencia en el carnaval de este domingo. Yo sé que ustedes empiezan a principios de febrero. Sí, como tú puedes ver, nosotros empezamos ya, arrancamos la primera semana de enero a lanzar el grupo y lo que es la reina, lo que es el rey del carnaval, también lo que es los grupos que salen el primer domingo del carnaval a disfrutar de lo que es el mejor del carnaval de Constanza. Bueno, gracias al presidente del comité del carnaval de aquí, de Constanza. Gracias por su apoyo también a estos reportes para nuestro programa. Y vamos a seguir todos los días reportes de los diferentes carnavales de la República Dominicana. Nay Zapata, José Fabián, continuamos.